Hermanos, dirijamos nuestra atención a la primera lectura. ¿Por qué era tan importante el llamado Mar Rojo? Porque políticamente el dominio de los egipcios se extendía hasta ese brazo de agua. Ahora, podemos decir que Egipto sentía que tenía poder, sentía que mandaba hasta ese límite natural, el límite del agua. Eso quiere decir, lo cual es como una primera enseñanza para nosotros, eso quiere decir que cruzar el Mar Rojo significa salir por fin del dominio de los egipcios. Cruzar el Mar Rojo significa ya no manda el faraón. Cruzar el Mar Rojo significa hemos vencido. Haber salido de Egipto con sus ganados y con sus posesiones no era todavía la victoria. Muchas veces asociamos la Pascua solamente con el hecho de salir físicamente de aquella tierra. Pero esa salida todavía no marcaba la victoria. Como ya he dicho, el dominio de Egipto se extendía hasta el Mar Rojo y por eso solo podía decirse que Egipto había sido vencido cuando se cruzara el Mar Rojo. Pero los egipcios se sentían muy seguros de su propia victoria. Sabían que estos israelitas iban a quedar finalmente atrapados en lo que llamaríamos un callejón sin salida. No tienen a dónde más ir. Las aguas los limitan. Son la frontera. De manera que todo el ejército del faraón avanza con gran confianza, podríamos decir con gran arrogancia, dispuestos a despedazar a los que no tenían arma alguna. Realmente los israelitas no tenían mayor cosa para defenderse y en cambio sí que tenían mucho para defender porque iban con sus esposas, con sus hijos, con sus cargamentos y con sus ganados. Demasiado para defender y muy poco para defenderse. Esto significa que también los israelitas tenían que sentir que su final desastroso estaba próximo. Por eso si le fuéramos a dar un título a este texto de los capítulos 14 y 15 del libro del Éxodo podríamos llamarlo La obediencia, la fe y la victoria. Porque Moisés ha avanzado. Moisés ha avanzado siguiendo la orden de Dios. Podemos decir que él ha avanzado como quien camina hacia una pared pero no sabe qué hacer cuando llegue a esa pared. La pared es el límite este del mar rojo. Moisés ha avanzado y no sabe cómo va a seguir esa historia. Moisés ha avanzado y siente que él mismo como líder de esa revuelta y el pueblo que le acompaña están condenados a una especie de muerte segura o en todo caso un castigo ejemplar de parte de los egipcios. Moisés ha avanzado y ha avanzado en obediencia. Ha avanzado en la fe. Y en fe también Moisés tiene que soportar la oposición, la burla, las críticas, incluso la rebeldía del propio pueblo. En semejante situación angustiosa el pueblo saca lo peor de su corazón. Suele suceder en las tragedias. Se ha dicho que las tragedias siempre sacan lo mejor, lo más heroico y lo peor, lo más vil del corazón humano. Así que lo que se venía era una tragedia y por ser tragedia sacó del corazón de los israelitas lo peor que ellos tenían. Empiezan a quejarse, empiezan a renegar de haberle hecho caso a Moisés. Entonces Moisés tiene delante las aguas, a sus espaldas los egipcios, a su lado los israelitas que le critican. Podemos decir que a Moisés se le cierran todos los caminos. Ni delante, ni atrás, ni al lado, pero cuando todo está cerrado alrededor siempre es posible levantar los ojos, siempre es posible mirar hacia arriba. Y eso es lo que hace Moisés. Moisés que no tiene aliados en su propio pueblo, Moisés que en cambio tiene enemigos en los egipcios, no contando con nadie más, eleva su corazón al Señor y el Señor le responde. La respuesta de Dios es extraña porque supone algo extraordinario. Moisés le hace caso a Dios una vez más. Dios le ordena que extienda su mano sobre las aguas. Para comprender la magnitud de este milagro es necesario recordar que en la mentalidad hebrea el único que tiene poder sobre las aguas es Dios. Si usted recuerda el capítulo primero del libro del Génesis, usted se da cuenta que hay alguien, Dios, que parte las aguas. La creación, como la entiende el pueblo hebreo, es una separación de aguas. Para que nos entendamos, la manera como ellos ven la creación es que hay como un océano abajo y hay aguas que se amontonan arriba. Esas aguas de arriba son las que garantizan la lluvia y las aguas de abajo son las que garantizan los ríos. Y de esa experiencia tan simple, los hebreos tienen la idea de que la creación es algo así como separación de aguas que ha producido un espacio, un espacio vital, la tierra firme. Y en esa tierra firme es donde está el ser humano y en esa tierra firme es donde ha crecido Israel. De manera que la primera separación de aguas no es esta. La primera separación de aguas es la que se da en la creación misma y por eso lo que están presenciando los israelitas aquí no es simplemente un prodigio para sacarlos a ellos de un mal rato, de un apuro. Lo que ellos están presenciando aquí es una nueva creación. Ellos están viendo como si Dios estuviera creando de nuevo para ellos y les está dando un universo posible, les está dando un mundo nuevo al separar esas aguas. Por cierto, vale la pena recordar que esa separación de aguas de la creación tiene un momento crítico cuando se amontonan los pecados de la humanidad y entonces Dios dice que es necesario extinguirlo todo y para extinguirlo todo, ¿qué hace? El diluvio. Pero la palabra diluvio no es correcta, queridos hermanos. Porque lo que significa la palabra diluvio es abundancia, sobreabundancia de lluvia. Y en cambio lo que nos cuenta la Biblia no es simplemente que cayó mucha agua, sino que salió mucha agua. Por eso para entender el diluvio hay que recordar lo que fue la creación. La creación narrada en el capítulo primero del Génesis es separación de aguas y el diluvio, o lo que llamamos nosotros diluvio, que no es la palabra más adecuada, que es reunirse las aguas. De modo que el llamado diluvio universal es una anticreación literalmente es lo que nos presenta el Génesis. Dios fastidiado, asqueado de su creación, quiere deshacer la creación y vuelve a aplastar las aguas. Pero queda un espacio diminuto entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y en ese espacio diminuto, el arca, el arca de Noé. ¿Para qué? Para que otra vez, cuando cesen las lluvias y retrocedan las aguas, se vuelvan a sumir las aguas de abajo, se produzca una nueva creación. Esa nueva creación queda señalado por el precioso arco iris, señal de la alianza entre Dios y los hombres. Entonces fíjate que la creación es separación de aguas, el llamado diluvio es una anticreación y luego por amor a Moisés y para iniciar un mundo nuevo, se vuelven a abrir las aguas y ahí es cuando Noé tiene el encargo de repoblar la tierra junto con sus hijos y las esposas de sus hijos. Pues esto es lo que nos lleva a comprender lo que está sucediendo en Éxodo capítulo 14. El separarse de las aguas en la noche, recuerda el separarse de las aguas al comienzo de la creación. Y en esa nueva creación hay un primogénito. El primogénito de la nueva creación es Israel. Israel es el primero en esa nueva creación. Israel pasa y pasa con sus ganados, así como Noé sale del arca con la multitud de los animales, Israel atraviesa el lecho del Mar Rojo con sus ganados para hacer el comienzo, para darle un nuevo comienzo a la humanidad. Este es el sentido, parece. Este es el precioso sentido alegórico y místico que tiene este pasaje bellísimo del Éxodo. Los egipcios presencian ese prodigio, se dan cuenta que las aguas se han separado, pero llevados por la venganza y por la codicia, lo cual se recuerda en el texto del capítulo 15, lo que correspondió al Salmo de hoy, aunque no es del Libro de los Salmos, sino ya dije, el capítulo 15 del Éxodo, nos describe los sentimientos de los egipcios. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Egipto no tiene ojos para el prodigio, solo tiene ojos para su codicia, su venganza y su sed de sangre. Y por eso Egipto se lanza en persecución, pero lo que funciona bien para los israelitas, que van livianos, caminando sobre sus sandalias y pasando sobre el lecho seco del río, lo que funciona bien para los israelitas, no funciona para los egipcios. Las ruedas de sus carros se atascan en el fondo de ese mar, de lo que había sido el Mar Rojo, y entonces quedan bloqueados. Así bloqueados, las aguas recaen sobre ellos, la anticreación los anula, los aniquila. De modo que lo que están presenciando los israelitas es el final de la historia en el cual Dios vence definitivamente al mal. El mal está representado ahí por los egipcios, el retorno de las aguas es el final de los egipcios, Dios ha vencido. O sea que, ¿qué es el éxodo? ¿Qué es atravesar el Mar Rojo? Es volver a vivir el comienzo de la creación por la separación de las aguas y el final de la historia por el retorno de las aguas y el castigo a los culpables. Aquella noche inolvidable para el pueblo judío, ellos están viendo con sus propios ojos, están viendo el comienzo y el final de toda la historia humana. Es algo que tiene una resonancia cósmica, es algo que marca su propio recorrido, marca su historia, pero marca sobre todo su manera de comprender la majestad, la soberanía de Dios. Si esta explicación es correcta, ahora pensemos de qué manera podríamos aplicarla a nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer que esta realidad se cumpla en nosotros? Entonces, lo que han hecho los padres de la iglesia es buscar una aplicación de tipo alegórico siguiendo una transposición de los distintos elementos. Por ejemplo, voy a intentar simplemente una, como decía San Agustín, el Espíritu Santo que está en ustedes les puede enseñar mucho mejor, por supuesto. Pero yo voy a intentar una. ¿Qué puede ser un mar rojo para nosotros? ¿Qué podría ser ese límite? ¿Cuál podría ser esa pared que parece que está delante de nosotros y que parece infranqueable? ¿Qué es aquello que tú sientes que realmente es un obstáculo insalvable, un obstáculo que tiene poder sobre ti? Seguramente cada uno de nosotros tiene una lista, pequeña o grande, de cosas que sentimos que nos superan. Algunas las atribuimos a nuestro temperamento, otras las atribuimos a las circunstancias en que vivimos, otras más las atribuimos a la historia por la que hemos tenido que transitar. Entonces, es posible que alguno de nosotros sienta mi temperamento, mi manera de ser es brusca y ese es como un límite que yo tengo o tal vez otra persona puede sentir el límite mío está por el lado de la parte de la pureza, la parte de la castidad. Yo siento que ahí está como un límite, como una pared con la que me encuentro una y otra vez. Otra persona, en cambio, se siente apocada, disminuida, tiene problemas de autoestima, su temperamento es melancólico y derrotista. Otra persona, en cambio, siente que le bulle la sangre, es vengativo y fácilmente encuentra dificultades en las relaciones interpersonales. ¿Cuál podría ser el más rojo para ti? ¿Cuál podría ser ese límite para ti? Y por supuesto, el enemigo, persiguiéndote hasta el seminario, persiguiéndote hasta el primer, segundo año o los años que sean de filosofía o de teología, va acortando tu espacio vital y te va haciendo sentir el sabor de la derrota, como diciendo, yo te voy a llevar contra ese límite y ahí te voy a destrozar. Posiblemente, tu propia carne se revela, como se revelaron los israelitas, posiblemente te has preguntado alguna vez y Dios, ¿para qué me metió en esto? ¿Por qué no llamó a otros que tal vez eran más piadosos o que tal vez eran más, eran más devotos? ¿Por qué, ¿por qué me llamó a mí? Lo mismo que los israelitas, también nosotros sentimos que podemos llegar a ese límite y sentimos que no tenemos una escapatoria. Pero el título que le hemos puesto a esta reflexión es la obediencia, la fe y la victoria. Y la victoria. Es interesante ver cómo en la primera carta de Pedro, este apóstol compara al arca de Noé con la historia del arca de Noé con las aguas del bautismo. También nosotros podemos, a través de las aguas bautismales, atravesando las aguas bautismales, podemos encontrar el mundo nuevo que Dios nos promete. Por supuesto, hemos recibido ya la gracia del bautismo, pero tenemos la ocasión de renovar esa gracia. Entonces, nuestro nuevo Moisés, que es Jesucristo, abre esas aguas para que no sean aguas de condenación, sino aguas de salvación para nosotros. y entonces, renovada la gracia del bautismo, nosotros podemos cantar como los israelitas y más que los israelitas podemos cantar, cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Podemos entonces aplicar este texto a nosotros en la medida en que encontramos nuestros límites, nos sentimos presionados, pero creemos en la gracia bautismal que se renueva particularmente en el sacramento de la confesión. Llegará el momento, Dios mediante mañana, queremos tener nuestra celebración del sacramento de la confesión y llegará el momento en el que podemos atravesar esas aguas, renovando nuestra gracia bautismal, experimentando el mundo nuevo, esa gracia de la vida nueva que el Señor quiere darnos. y entonces como los israelitas nosotros veremos a los egipcios ya muertos tendidos a la orilla del mar, es decir, miraremos que aquello que tenía poder sobre nosotros no tiene poder sobre Cristo. Mis tentaciones son muy fuertes para mí, mis pecados son imposibles, tal vez deben ser para mí mismo, pero no son imposibles para Cristo. entonces, entonces yo abro mi corazón al nuevo Moisés que es Cristo, entro en las aguas bautismales, renuevo la gracia que he recibido por el bautismo, la renuevo a través de la confesión y puedo ver como lo que era más poderoso que yo no es más poderoso que Cristo y entonces mi boca puede llenarse genuinamente de alabanza. Pidamos al Señor amor por su divina palabra, fe para aceptar lo que el Señor nos promete y verdadera obediencia en el camino que Él nos está marcando. Así sea. Amén.